Hola chicos, bienvenidos de nuevo aquí a Recicrear. En el día de hoy vamos a hacer este hermoso proyecto. Para los que no me conocen, mi nombre es Malú Ramírez y si aún no estás en nuestra página de Facebook, te invito a que vayas allá porque pronto vamos a iniciar con nuestro sorteo del curso de colección de Disney. Así que no te lo puedes perder, es una colección de Disney de recordatorios de bebés y lapiceros recargables de Disney. Así que no puedes perdértelo, es un curso el cual vamos a sortear. Así que no puedes perdértelo, te invito en la página de Facebook. Me encuentras también como Reciclear con el mismo logo de aquí. Vamos a hacer este proyecto, es un llavero súper lindo de mariposas y con textos cristianos, así que no te lo pierdas. El molde que estamos usando para este proyecto, pues es uno de nuestros moldes holográficos que creamos en el curso de moldes. Así que si quieren ingresar al curso profesional de moldes, no duden en escribirme o aquí en la descripción del video y también en los comentarios voy a dejarles el link para que vayan y puedan ingresar al curso de moldes profesionales donde vamos a hacer no solo este holográfico que estamos haciendo aquí, sino que vamos a hacer otros holográficos y vamos a hacer otro tipo de moldes profesionales para que en menos de un mes ya puedan poner su propia tienda profesional de moldes personalizados. ¡Gracias! 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 Miren esta belleza, miren qué ternura, qué colores más bellos y esto es lo que hacemos con nuestros moldes, con los moldes que creamos en nuestra clase de moldes, miren es un llavero cristiano precioso de mariposas con un texto cristiano muy linda, amada, escogida, invencible, realmente es un llavero súper lindo. Vamos entonces a hacer nuestro armado para finalizar nuestro llavero, nuestra pieza y para eso pues voy a usar este taladro, voy a poner unas argollitas y es todo lo que vamos a hacer. Miren. 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 Y así es como finalmente queda nuestro llavero. ¿Qué tal les pareció? Si les gusta no olviden compartir, no olviden apoyar a Recicrear, con esto nos ayudan mucho compartiendo, comentando y dejando buenas reacciones, ya que Recicrear, como todos ustedes saben, tiene un propósito con los niños de bajos recursos y con los misioneros, así que no olviden apoyarnos, para ustedes es gratis, solo tienen que suscribirse, compartir, comentar y todo eso. Dios los bendiga.